La naturaleza realiza servicios que son fundamentales para el mantenimiento de la vida. Los ecosistemas naturales proporcionan agua limpia, conservan los suelos, estabilizan el clima y almacenan el carbono. En ellos podemos encontrar los principios activos de muchos medicamentos y las materias primas para lograr el desarrollo económico de las personas. De esos servicios depende la existencia de los seres humanos en el planeta. Para conservar la biodiversidad, la Unión Europea creó una red de espacios protegidos, la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 constituye la herramienta más importante para la conservación de la naturaleza en Europa. En esta serie conoceremos a algunas de las personas que viven y trabajan en los territorios de la red. Ellas son la primera línea en la conservación de la auténtica riqueza de España. Esto es Red Natura 2000. Red Natura 2000. ¡Aplausos! 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 Todos los seres que viven en el planeta, las plantas, los animales, los hongos y todos los microorganismos, su variabilidad genética y el conjunto de lugares en los que habitan es la biodiversidad. Biodiversidad es sinónimo de vida. Los genes, las especies y los ecosistemas y todos aquellos procesos ecológicos y evolutivos que los producen conforman la vida tal y como hoy la conocemos. Nuestro conocimiento sobre la biodiversidad que existe en el planeta es aún muy escaso. La ciencia ha descrito alrededor de dos millones de seres vivos de diferentes especies, pero sólo conocemos bien algo menos de 300.000 especies de plantas y 55.000 vertebrados. Sin embargo, se estima que la biodiversidad podría sobrepasar las 10 millones de especies. La biodiversidad es el resultado de millones de años de evolución. De este complejo y azaroso proceso proviene la totalidad de ecosistemas que habitamos los seres vivos. Océanos, desiertos, selvas y montañas proporcionan las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida. La regulación del clima, el ciclo del agua, la formación del suelo o la polinización de las plantas son algunas de las funciones que se realizan en los ecosistemas naturales. Sin estos ecosistemas, las posibilidades de obtener agua, oxígeno o alimento están seriamente comprometidas. La extinción de especies ha sido un proceso normal en la evolución del planeta. Los registros fósiles nos han permitido saber que sin la intervención de ningún cataclismo, el ritmo de extinción de las especies ha sido de una cada cuatro años. Pero durante los últimos 100 años, el ser humano ha multiplicado por mil el ritmo natural de la extinción. Hoy sabemos que perdemos no menos de 4.000 especies cada año. El crecimiento económico desarrollado en Europa durante las últimas cinco décadas ha provocado una enorme presión en la biodiversidad europea. El intenso uso de las tierras y el aumento de la construcción han ocasionado que el 50% de las especies y el 80% de los hábitats europeos se hayan visto afectados de una forma considerable. Los ecosistemas europeos han sufrido un alto nivel de degradación y de fragmentación que ha reducido su capacidad para generar los servicios y procesos ecosistémicos de los cuales dependemos. Más allá del suministro de materias primas, la pérdida de biodiversidad afecta a la seguridad necesaria para la obtención de alimentos y el aprovisionamiento de plantas medicinales. Los ecosistemas actúan en el almacenamiento de carbono y en el control y regulación de las precipitaciones, en la eliminación de los contaminantes del agua y del aire y protegen frente a desastres naturales como tormentas o deslizamientos de tierras. Además, son esenciales en la formación de los suelos y, por tanto, responsables del crecimiento de las plantas. Pero para los seres humanos, la biodiversidad es también cultura porque establece el escenario imprescindible para el desarrollo de nuestras sociedades. La conservación de la biodiversidad y el conjunto de estrategias para preservarla nos orientan hacia una nueva manera de entender nuestra relación con la biosfera. Por eso la Unión Europea creó en 1992 la Red Natura 2000, una red de espacios protegidos para conservar la biodiversidad formada por más de 27.000 espacios que se extienden por la totalidad de países europeos y que constituyen la red de espacios protegidos más importante del planeta. En la cordillera cantábrica, durante los primeros días de la primavera, los bosques caducifolios, los brezales y los prados alpinos comienzan a despertar del letargo del invierno. En las montañas, los osos comienzan sus paseos en busca de alimento. Un buen tronco puede convertirse en una excelente baliza para marcar territorios o simplemente para rascarse. La batalla por la procreación que tuvo lugar en el inicio del verano ha dado sus frutos. Las hembras que parieron al final del invierno en las oseras enseñan ahora a sus crías el secreto de las montañas. Caminar entre las rocas o elegir los mejores alimentos son las lecciones que los osednos deben aprender ahora y que les permitirán sobrevivir. De las elecciones que tomen los osednos depende su destino. La vida es un proceso permanente de aprendizaje y adaptación. Entre todos los países europeos que cuentan con espacios de la Red Natura 2000, España destaca por su diversidad y su riqueza natural. Como un gran muro geológico, la cordillera de los Pirineos, que se creó hace millones de años como consecuencia del gran plegamiento alpino, originó una península situada al sur de Eurasia. Esta convulsión tectónica provocó un progresivo aislamiento geográfico de la península ibérica que tuvo como consecuencia una particular evolución. Esa característica de territorio único, junto a la compleja geología volcánica del archipiélago de Canarias, generaron las condiciones biológicas para una evolución diferenciada del resto de Europa. En los más de medio millón de kilómetros cuadrados de superficie terrestre, los casi 8.000 kilómetros de costa, y los más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie marina que tiene España, están representadas el 50% de las especies animales europeas y el 80% de las plantas vasculares. Un total de 85.000 especies convierten a España en un auténtico tesoro. El 54% de todas las especies de flora y fauna europeas, entre las que se incluyen unas 10.000 plantas, 15.000 hongos, 50.000 invertebrados y 635 vertebrados, constituyen la riqueza biológica española. Además, se estima que existen unas 500 especies endémicas en las Islas Canarias y cerca de 1.700 endemismos en la península. Estos datos convierten a España en el país con más biodiversidad de toda la Unión Europea y el que más superficie protegida aporta a la Renatura 2000. Las heladas del amanecer han llegado a los bosques reforestados de coníferas de la Sierra de la Culebra, en Zamora. Durante el invierno, las posibilidades de conseguir alimento obligan a muchos animales a agudizar sus sentidos. Solo los más fuertes, o aquellos a los que el azar les sea favorable, conseguirán llegar a la primavera. La aparición de una carroña es siempre una oportunidad para conseguir los nutrientes necesarios en este tiempo de escasez. El zorro está presente en una amplísima variedad de ecosistemas. Desde los bosques caducifolios, las dehesas mediterráneas o los humedales, hasta merodear núcleos urbanos, el zorro es un ejemplo de adaptación. Cuando se siente saciado, comienza a acaparar pequeños trozos de carne y los entierra. Son sus despensas para cuando no quede nada. Desde su atalaya en lo alto de los pinos, un águila real ha estado observándolo todo. Aunque el zorro podría haberse convertido en una presa para el águila real, parece que esta vez, la rapaz ha decidido conformarse con una comida más fácil. Ahora es su turno. Tímidamente, el águila real se acerca hacia la carroña. La real es la más poderosa de las águilas españolas y una de las aves de presa más extendidas en el mundo. En España se encuentra únicamente en la península, donde ocupa la mayor parte de las áreas montañosas. Su dieta es muy variada e incluye mamíferos, aves y reptiles, pero como ahora, no desprecia una carroña. Es una rapaz esencialmente rupícola, que anida en cantiles rocosos, aunque también lo hace en árboles. Mientras se alimenta, algo ocurre. El zorro ha vuelto. La lucha por la supervivencia sucede. El zorro ha vencido. El águila real se ha visto superada por la agilidad terrestre del zorro. Si la real hubiera estado en vuelo, quizá el zorro sería ahora historia. La batalla por la vida transcurre cada día en la biodiversidad que protege la red Natura 2000. España pertenece a la región biogeográfica más extensa del planeta, la región paleártica. Al mismo tiempo, en España se encuentran tres bioregiones, la macaronésica, de la que forman parte las Islas Canarias, la eurosiberiana y la mediterránea. La eurosiberiana se sitúa al norte y noroeste de la península ibérica. Compuesta por una área atlántica y otra alpina, tiene temperaturas suaves y veranos húmedos. En Galicia, en la cordillera cantábrica y en las cumbres pirenaicas, la vegetación eurosiberiana encuentra las condiciones idóneas para su desarrollo. Bosques caducifolios, principalmente de robles y hallas, y extensos pinares y avetales, ocupan estos paisajes. La región mediterránea ocupa el 80% de la península y de Baleares. Los veranos cálidos y secos someten a la vegetación a un considerable estrés hídrico. Dependiendo del clima y de los suelos, los bosques perenifolios de encina, pino carrasco, pino resinero o alcornoque dan paso a los sabinares y nebrales y en las zonas más áridas a formaciones de herbáceas o de matorral. Entre los 226 tipos de hábitats, reconocidos como de alto interés por la Directiva Hábitats de la Unión Europea, 121 se encuentran en territorio español y todos ellos están protegidos por la Red Natura 2000. Tras las glaciaciones que cubrieron de hielo el continente europeo durante 600.000 años, la península ibérica se convirtió en el refugio para la flora y la fauna que se desplazaba hacia el sur buscando un clima más favorable. Esa circunstancia es la que hace que en la actualidad España disfrute de una variada biodiversidad. Especies tan emblemáticas como el lince ibérico, el oso pardo y el águila imperial ibérica comparten territorios con el lobo ibérico, el urugayo cantábrico, el buitre negro, el quebrantahuesos o la cigüeña negra. A diferencia de su pariente la cigüeña blanca, la cigüeña negra es tímida y esquiva. Aprovecha los cursos de agua y los humedales para buscar los peces, insectos, ranas y roedores que le sirven de alimento. La mayor parte de su población es estival, aunque un buen número de individuos europeos atraviesa España durante su migración. Aunque suelen reunirse en sus zonas de alimentación, prefiere construir sus nidos en los lugares recónditos de las sierras y de los bosques. A veces lo hace sobre roca, pero otras veces sobre árboles de gran porte. El buen estado de conservación de algunos espacios protegidos por la red Natura 2000 en los bosques mediterráneos de Extremadura, Castilla y León y Andalucía, los convierte en lugares idóneos para el anidamiento de la cigüeña negra. Un gran roble ha sido el elegido por esta familia para su extraordinaria prole. Sacar adelante a cuatro pollos será un esfuerzo fuera de lo normal, que, sin embargo, fortalecerá a la población europea de esta especie. Junto a los animales que se han convertido en iconos de la conservación, todas las especies realizan su imprescindible función en los ecosistemas. Plantas que fijan los suelos y alimentan a orugas. Orugas que alimentan a aves, que a su vez son alimento de rapaces. Ciervos y corzos que se alimentan de pastos y semillas, y son alimento de lobos y linces. Tierras de labor y pastos para ganado, un complejo ciclo que alimenta a las personas. Un complejo ciclo de la vida que estamos obligados a conservar. La diversidad en los ecosistemas reduce las posibilidades de que estos se vean comprometidos por algún daño o por tensiones ambientales. Cuantas más especies habiten un ecosistema, éste será más resiliente, es decir, menos vulnerable y con mayor capacidad de absorber las contingencias que en él puedan producirse. La biodiversidad aumenta las probabilidades de mantener las estructuras y la funcionalidad de los ecosistemas, y facilita su capacidad para recuperarse ante las perturbaciones. Los aguamoles de la Alta Empurdá constituyen un gran conjunto de humedales formados sobre las llanuras originadas por los sedimentos aportados por distintos ríos. La presión urbanística de finales de los años 70 del siglo XX comprometieron su existencia, pero una parte de la sociedad civil luchó por su conservación y consiguió su supervivencia. A pesar de los daños que ocasionaron las intervenciones urbanísticas, la presencia de una amplia diversidad de especies ha permitido que hoy una gran parte del paisaje de los aguamoles haya recuperado el esplendor que caracteriza a los humedales. Los humedales españoles dan cobijo cada invierno a más de un millón y medio de aves. Regulan los ciclos hidrológicos y filtran los contaminantes. En áreas como el Delta del Ebro o la Albufera de Valencia constituyen además el elemento esencial para el cultivo del arroz. Los arrozales y los marjales que los rodean convierten a estos humedales en uno de los grandes espectáculos de la diversidad ornitológica. La utilización de variedades salvajes de plantas cultivadas y de animales domésticos autóctonos mejora la posibilidad de obtener una mayor cantidad y calidad en los alimentos. La seguridad alimentaria de los seres humanos está condicionada también a la conservación de las especies y de su variabilidad genética. La biodiversidad está en el agua y en la tierra e incluye a todos los organismos desde las microscópicas bacterias hasta los más grandes y complejos animales y plantas. La biodiversidad desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas de la tierra y de todos aquellos servicios que proporcionan. Los ecosistemas facilitan el indispensable ciclo de los nutrientes para la alimentación de las especies. Generan el ciclo del agua, suministran la formación y la retención de los suelos y permiten la polinización de las plantas y la regulación del clima. Los servicios de los ecosistemas no solo proveen la diversidad y el número de las especies, sino también su abundancia. Conservar la biodiversidad no es solo un gesto altruista hacia el resto de especies que habitan la tierra, sino que es la única alternativa de los seres humanos para garantizar nuestra propia supervivencia y la vida que conocemos. Miles de años de evolución han dotado a las especies de los equilibrios y estrategias adecuadas que les permitan perdurar. Ahora, el conocimiento científico y el desarrollo de una conciencia ecológica ha favorecido que hayamos desarrollado vínculos y normas que nos orientan hacia una nueva manera de interactuar con los ecosistemas y con las especies. Hemos aprendido que todos los organismos que compartimos el planeta estamos relacionados y dependemos unos de otros. Pero ha llegado el momento de que los esfuerzos por buscar soluciones concretas a la crisis ambiental sobrepase la indiferencia, la negación al problema o la confianza ciega en la tecnología. Necesitamos una solidaridad nueva que trascienda a la exclusiva mente humana. El cuidado mutuo es, en definitiva, una consecuencia de la conservación de la biodiversidad. Ese compromiso con la vida es el que debe desarrollar la Red Natura 2000 hasta sus últimas consecuencias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina